Yo voy a hablar específicamente de la ley, pero antes de pasar a la ley quería contextualizar un poco porque, bueno, este evento surge de esta primera cumbre de Estocolmo, que sucedía ya por 1972 y hoy nos encuentra, 50 años después, planteando un planeta sano para la prosperidad de todos. Estoy segura que este lema está directamente vinculado con estos dos años de pandemia en donde nos quedó claro, o al menos tendría que quedarnos claro, que cuando los ecosistemas se enferman las personas también enfermamos, porque esta pandemia fue el resultado de una enfermedad que resultó en una interacción inadecuada entre los ecosistemas y los vínculos que tenemos con las especies silvestres entre los seres humanos. Bueno, ¿y qué pasaba allí, en Estocolmo, en 1972, como para hacer un poco de historia? Empieza a surgir esta preocupación ambiental porque se empieza a detectar el agotamiento de lo que se decían en aquel momento, estos recursos naturales, se empieza a detectar la desaparición de especies, se hacen evidentes casos de contaminación ambiental, problemas en la salud. Entonces, los líderes mundiales convocan a esta cumbre en donde, bueno, se empiezan a pensar alternativas, soluciones, y estaba motorizado por un informe, el informe Middle, o los límites al crecimiento, quizás lo conozcan mejor así, en donde se advertía sobre estas problemáticas ambientales, básicamente sobre la poca disponibilidad de recursos naturales en relación al desarrollo y a las tasas de crecimiento, que si se seguían sosteniendo del modo en el que se venían sosteniendo, bueno, no iban a alcanzar, ¿no es cierto? Y así entonces el crecimiento poblacional también aparecía como una variable preocupante, porque si no decrecía la economía y no decrecía el crecimiento poblacional, bueno, básicamente lo que había no iba a alcanzar para todos. Entonces, estos países europeos deciden hacer esta cumbre a la que concurren también representantes de países de Latinoamérica, y desde esta región del mundo se empieza a discutir con algunos postulados que se venían planteando allí, y se discute, y se le encarga un grupo de científicos de aquí, de la Fundación Bariloche, un estudio, y en este estudio, que se llamó el Modelo Mundial Latinoamericano, lo que se le contesta a estos países centrales, es que no es controlando la tasa de crecimiento poblacional que se miraba Latinoamérica, ¿no? O sea, estaba claro que en Europa no preocupaba la tasa de crecimiento poblacional, sino lo que preocupaba la de los países más pobres o subdesarrollados, como se los caracterizaban en el momento. Dicen, empiezan a introducir otro tipo de variables respecto de lo ambiental, básicamente la variable política, sociocultural y económica, ¿no es cierto? Tengan en cuenta que aquí en la década del 70 estábamos viviendo procesos en donde flaqueaban los sistemas democráticos, en donde aparecían estas dictaduras para introducir otros modelos económicos. Entonces, lo que empiezan a decir es que en todo caso, los países deben tener esta autonomía y las comunidades deben participar a la hora de tomar decisiones respecto de qué hacen con los bienes naturales que se tienen. Y que no podía venir esa decisión y esta orden desde otro continente a marcar el rumbo de nuestras latitudes. Así que fue bien revolucionario y desde allí, desde ese momento, se empezó a construir una perspectiva ambiental con nombre propio, regional, de la cual también emana la educación ambiental. Y es esta misma perspectiva de educación ambiental que hoy por hoy está presente en la Ley de Educación Ambiental Integral. Algunas de las cosas que se decían en el informe que salió como conclusión de la cumbre de Estocolmo, si bien advertía sobre estos daños en los ecosistemas, en la contaminación, no los percibía como algo estructural. Y esto es un problema, porque 50 años después seguimos con los mismos problemas. Entonces, hubo una falla en el diagnóstico o algo que evidentemente no terminamos de corregir. Si bien destacaba esta necesidad de cuidar a la diósfera, las soluciones que proponían o que se proponían desde este informe eran centradas en soluciones técnicas. Y los problemas ambientales son problemas complejos. Y si un problema ambiental pretendemos solucionarlo con una solución técnica, no vamos a tener éxito. Porque los problemas complejos requieren soluciones complejas. Es decir, soluciones que tienen que estar abordadas desde lo económico, desde lo ecológico, desde lo social, desde lo político, desde lo ético y también desde lo técnico. Pero no solamente desde lo técnico. Y hoy por hoy, este tipo de pensar soluciones ambientales sigue persistiendo, ¿no es cierto? Incluso muchas veces en estas cumbres donde se habla tanto de cambio climático. Estas soluciones se pensaban desde la transferencia financiera y técnica, la transferencia de conocimientos. Pero pensadas desde una transferencia lineal, es decir, desde los países centrales, había que transferir, por no decir bajar, conocimiento y tecnología y recursos económicos para que los países del sur dieran esta solución. Y esas soluciones difícilmente vayan a solucionar el problema porque desconocen las realidades locales, desconocen las particularidades, porque los sujetos no se apropian de estas soluciones, básicamente porque no intervienen en el proceso de darle solución. Y esto también es algo errado a nuestro modo de ver. Otra cuestión que les recomiendo que googleen el informe de la Cumbre de Estocolmo porque es como bastante interesante para poder analizarlo y poder ver cómo se pensaba en aquel momento y cómo pensamos ahora las cuestiones ambientales, no las diferencias. En aquel momento además se hablaba claramente del hombre, ¿no es cierto? La mujer, que manda un abrazo, nada que ver. Y al hombre se lo pensaba por fuera del ambiente. Es decir, está el hombre y el entorno, ¿no? Entorno y medio funcionaban como sinónimos en este informe. Y esto también es un problema porque parte del escenario de crisis ambiental y civilizatoria que tenemos la tenemos por no autopercibirnos parte constitutiva del ambiente, por no autopercibirnos en la trama de la que formamos parte, en esta gran trama de vida a la cual formamos parte y que somos naturaleza. Entonces, y lo último es que cuando se hablaba de recursos naturales en este informe, se los pensaba como si uno tuviera una cuenta bancaria, allí estaban los recursos naturales y había que administrarlos bien, digamos. Y este modo de entender el patrimonio natural, con esta forma de nombrarlos como recurso natural, cosifica a los bienes de la naturaleza y los pone a disposición del hombre. Y la realidad, y como decía Nancy, el hombre aparece en los últimos 50 segundos de vida planetaria, pero la vida en el planeta nos precede y tiene un valor en sí mismo, más allá de que nosotros, los seres humanos, necesitemos de estos medios para poder vivir, para poder comer, para poder vestirnos, y para poder abrigarnos, para construir nuestras ciudades. Es decir, no están allí al servicio nuestro, están allí antes de nuestra existencia y deben continuar, tenemos la obligación moral de garantizar que continúen estando. Entonces, esto también es como otro detallito para poder empezar a ver estas diferencias entre cómo pensamos las cosas ahora y cómo en aquel momento. Y esta historia que yo les contaba, cómo se empezó a pensar lo ambiental desde los países centrales y cómo lo pensamos desde aquí, desde Latinoamérica. Bueno, pero por suerte, pasaron 50 años y estamos en otra. Estamos bien. O no, también. No sé si vieron esta película. ¿Vieron Don't Look Up? Está disponible en Netflix. No miren arriba. Bueno, a mí esta película me encanta porque, además de hacernos reír mucho sobre una situación que es bastante trágica, y ahí está la virtud de la película, es una forma bien interesante de poder hablar de lo ambiental con una película que parece hablarnos de otra cosa, porque nos habla de un meteorito. Y quizás lo interesante es que contra el meteorito no había como muchas posibilidades de actuar, más que, bueno, las tres posibilidades que se barajan en la película, que no las voy a spoilear, por las dudas para quien no la haya visto, pero no había muchas más posibilidades que tratar de o desviar o explotar ese meteorito. Y la diferencia es que el meteorito, bueno, excedía la responsabilidad humana. O sea, es un evento súbito que aparece más allá de las posibilidades de acción o de la voluntad. En cambio, el cambio climático no solo es nuestra responsabilidad, sino que el origen del cambio climático es provocado por los seres humanos. Es decir, su causa es antrópica, no es un fenómeno natural. Por más de que muchos terraplanistas traten de discutirlo. Y ahí sí, entonces, tenemos todas las posibilidades de accionar, de transformar y de tratar de mitigar este fenómeno. Y me interesa la película también porque ellos son un grupo de científicos. Es decir, aquí está representado el sector académico, ¿no? Que detecta esta situación tan peligrosa y tiene que encontrarse con la comunidad política para tratar de convencer de la gravedad de esta situación cualquier similitud con el panel del IPCC, el panel de cambio climático, el científico de cambio climático y los líderes del mundo es pura coincidencia. Y también tiene que convencer a otro sector, a los medios masivos de comunicación. De nuevo, cualquier semejanza para salir a comunicar el cambio climático y los medios masivos de comunicación es pura coincidencia. Y aquí es bien interesante porque estos académicos creen que por el solo hecho de plantear este gran peligro que acecha la supervivencia del planeta Tierra, van a ser rápidamente escuchados y todos van a tomar rápidamente cartas en el asunto, pero resulta que no. No es ni así de rápido ni así de fácil. Resulta que el sector político y los medios masivos de comunicación tienen lógicas propias de funcionamiento, ¿no es cierto? Las urgencias son otras, las agendas son otras y acá entonces lo que se ve es como esta dificultad de comunicarse entre actores de distintos sectores. Y creo que esto es un gran desafío que enfrentamos quienes hacemos educación ambiental y quienes trabajamos en la cuestión ambiental. Bueno, traigo una conjección importante. Y estos desafíos debemos tomarlos en cuenta, debemos ejercitarnos en esta gimnasia, de encontrar nuevas estrategias, de encontrar estrategias que sean atractivas, porque si seguimos hablando entre nosotros, entre quienes ya estamos convencidos de lo ambiental, no vamos a tener mucho éxito. Acá el gran desafío es salir a buscar aliados entre quienes no están convencidos del peligro inminente y de que hay que hacer una transformación urgente. Entonces, esto es un gran desafío. Y también es el desafío que enfrentamos con la Ley de Educación Ambiental Integral, ¿no es cierto? porque nos pide trabajar con el sector educativo, pero sobre todo, y en especial al Ministerio de Ambiente, con el ámbito no formal e informal de la educación. Y acá estamos hablando de clubes de barrio, merenderos, sindicatos, otros sectores de gobierno, pero también estamos hablando de medios masivos de comunicación. Bien, entonces, yo armaba los paralelismos entre esta situación crítica y la situación crítica que atravesamos aquí, que no solo es de cambio climático, ¿no es cierto? Hemos llegado, como decía Nancy, y esto lo dicen los científicos, a un punto, estamos muy cerca de llegar al punto de no retorno, ¿no es cierto? Un punto que si no tomamos medidas urgentes ahora, probablemente ya no podamos volver atrás sobre los efectos que va a ocasionar esta inercia que venimos acarreando, ¿no es cierto? Y entonces tenemos problemas de desertificación, de contaminación de aguas, de suelo, de aire, de extinción de especies, pero también tenemos problemas de falta de acceso a las necesidades básicas, de pobreza, de desigualdad, tenemos problemas de violencia, tenemos problemas de migrantes, los migrantes ambientales, y además, como nos demostró la pandemia, el colapso sanitario, que se suma, ¿no? Como cada vez le vamos hablando más sintagmas, antes hablábamos de crisis ambiental, crisis civilizatoria, ahora también hablamos de crisis sanitaria, sanitario. El escenario es bien completito, tenemos para elegir de todo, pero a fin de cuentas de lo que nos está hablando todas estas situaciones, es que evidentemente hay un modelo civilizatorio y hay un modelo, como le llamamos, de mal desarrollo, que no podemos seguir repitiendo, ¿no es cierto? Porque loco es el que repite lo mismo, o sea, repite la misma conducta esperando un resultado distinto. Evidentemente, tenemos que cambiar nuestras formas de producir, tenemos que cambiar nuestras formas de relacionarnos con la naturaleza, tenemos que cambiar nuestras formas de relacionarnos entre nosotros, ¿no es cierto? Las formas en que construimos estas relaciones afectivas, las formas en las que maternamos, las formas en que criamos, las formas en las que diseñamos, ¿no es cierto? Y hoy estamos aquí en esta universidad. La forma en la que producimos conocimiento no es casual. Las formas de producir conocimiento acompañaron este modelo depredatorio e insustentable. Bien, entonces, yo aquí, de esta crisis ambiental y civilizatoria, quisiera tomar como dos características y situar en un momento determinado las dos características serían este modo de conocer fragmentado, ya que hacía referencia a cómo producimos el conocimiento, a una subjetividad escindida, esto que adelantaba de cómo el hombre aparecía recortado del medio y un momento histórico determinado. Las formas en las que se fueron construyendo estas percepciones de la naturaleza, las narrativas que acompañaron estas percepciones nos dieron forma como sociedad y así como yo les decía que entender los recursos naturales como disponibilidades para los seres humanos no es una lectura que nos vaya a colaborar y que muy por el contrario genera perjuicios, esto de entender la naturaleza como una máquina, cosificarla, ustedes saben que de la revolución industrial a esta parte hubo que realizar toda una transformación cultural para adaptar las sociedades a máquinas, a lugares, a fábricas, a tiempos, a ritmos y para poder hacer todo eso hubo que cambiar las formas en las que las personas se autopercibían y las formas en las que veían a la naturaleza. Por poner un ejemplo, en el medio ego era muchísimo o sea, se encontraba fácilmente esta autopercepción de las personas unidas a la naturaleza, a los ritmos de la naturaleza, a los ciclos de la naturaleza y para que estas sociedades pudieran entrar en otro ritmo, en el ritmo de las máquinas y de la revolución industrial hubo que deconstruir toda esta percepción porque ahora ya no vamos a latir al ritmo de la naturaleza, vamos a latir al ritmo de un reloj que nos va a marcar un horario para entrar en una fábrica y los tiempos de producción seriada y lineal de la fábrica producción lineal seriada cualquier similitud con la producción que tenemos hoy por hoy y como generamos los residuos y como pensamos los residuos pura coincidencia entonces toda esta transformación cultural que pasó de como decía Bastín de esta percepción del tiempo vivido ¿no es cierto? de las personas asociadas a los ritmos de la naturaleza y como se transforman para empezar a disciplinarse en los tiempos abriles estuvo marcada también por la educación es decir el sistema educativo también colaboró y se orientó a este nuevo paradigma por supuesto que con el diario del lunes uno ve las cosas no trato de hacer leña del árbol caído sino poder analizar cómo se fueron entramando este sistema cultural y cómo hoy debemos de construir este sistema cultural ¿no es cierto? bueno y esto dio pie y colaboró claramente para para generar un sistema económico basado en el extractivismo en la producción intensiva en instalar esta noción de sistemas lineales ¿no es cierto? así como en el informe de Estocolmo se hablaba de países desarrollados subdesarrollados ¿no es cierto? como si el desarrollo fuera una línea que tiene un único punto de arranque y un punto de llegada ¿no? como si para todos los países todo el desarrollo tuviera que representar lo mismo y todos deberíamos aspirar a llegar a ese mismo punto de llegada lo cual es inviable porque si todos los países del mundo consumiéramos como Estados Unidos o como Suecia necesitaríamos tres planetas tierra o sea menos mal que todos los países del mundo no aspiramos y no llegamos a esos niveles de desarrollo además ¿no? porque cuestionemos desarrollo ¿qué consideramos desarrollo? la acumulación de bienes la producción de bienes de consumo constituimos nuestra identidad subjetiva en relación a ese consumo bueno no sé si además entran entran en tema este por ejemplo el índice de felicidad ¿no? no por acumular más y por tener más está garantizada la felicidad o incluso el bienestar ¿no es cierto? el bienestar de las personas en fin y este este mito esta narrativa del crecimiento ilimitado que es muy interesante poder cuestionarla porque también subyace actualmente en las concepciones de la economía ¿no? o sea pensar que en un planeta tierra que es finito con un patrimonio natural que es finito con una población humana que también es finita podemos hablar de un crecimiento ilimitado o sea raro cuanto menos raro entonces y que el sistema económico no se haya asumido como un subsistema dentro del sistema de la biosfera ¿no? porque si vos tenés una caja que administrar vos tenés una cantidad de plata limitada en esa caja que no te pones poner a gastar alocadamente como si nunca se fuera a acabar la otra cuestión que yo les hablaba fue cómo se fueron conformando estas subjetividades que nos dieron forma como individuos y como sociedad al mismo tiempo ¿no es cierto? y muy arraigadas en el dualismo ¿no? cómo se fue construyendo el pensamiento moderno y el iluminismo sobre este dualismo cartesiano que uno tiene cuerpo y tiene mente ¿no? y piensa entonces existe porque piensa existe pero ¿con qué piensa? con la materia gris que es cuerpo ¿no? porque no le evita el pensamiento entonces estos dualismos que uno puede decir cuerpo-mente desarrollo-subdesarrollo sociedad-naturaleza son binomios que están constituidos por dos palabras una de las cuales tiene dominio sobre la otra es decir la mente tiene dominio sobre el cuerpo en los países desarrollados sobre los subdesarrollados en la sociedad sobre la naturaleza no son binomios que coexisten alegremente y en sintonía y empatía ¿no es cierto? hay una relación de poder desigual allí y esto implicó desconectarnos básicamente de nuestras cuerpas y al desconectarnos dejar de autopercibirnos como naturaleza y si yo no me autopercibo como naturaleza en pie en pie de igualdad con el resto de los seres vivos difícilmente entonces pueda cobrar conciencia de que mis acciones tienen un impacto en los demás ¿no es cierto? en lo otro humano y no humano entonces esta escisión de la naturaleza y de los procesos biológicos nos jugó en contra básicamente y sobre todo las mujeres nos jugó en contra ¿no? desconectarnos de esta capacidad increíble de ciclar que tenemos estoy hablando de los ciclos menstruales por supuesto en el cuerpo hay un montón de otros ciclos ¿no es cierto? pero bueno que hoy por hoy y gracias a los feminismos estamos tratando de recuperar y de reconectarnos y otra cosa que también nos atravesó y nos moldeó como subjetividad fue esto de lo que hablaba Martin Heidegger que él decía este hábitat técnico que tenían los hombres este hábitat técnico supone una una desconexión con todo este mundo animado sagrado que era propio del medioevo ¿no es cierto? y él habla de que los griegos tenían dos formas de nombrar el hacer ¿no? estaba la tecné poética y la tecné provocante ¿no? es bastante evidente la diferencia pero sería algo así como la ciencia representaría esta tecné provocante es decir este modo de hacer y de pretender conocer a la naturaleza de una manera inquisitoria invasiva bueno hasta hace no mucho les niñes conocían a la naturaleza descuartizando un sapo ¿no? abriendo en clase un sapo este como si esa fuera la única manera de conocer ¿no es cierto? como si uno no pudiera conocer sobre los anfibios yendo en humedal observando al anfibio oyendo a las ranas los sapos y de lo que postula mucho la educación ambiental es de esta gran necesidad de repoetizar los vínculos que tenemos con la naturaleza de reerotizar estos vínculos con la naturaleza ¿no? porque si seguimos reproduciendo este habitar técnico netamente técnico instrumental simplificador desangelado si seguimos embarcados en esta racionalidad técnica y económica que ha comandado a las civilizaciones en todos estos siglos bueno vamos a llegar rápidamente a este punto de no retorno de cuando se advierten los científicos y allí yo les hablaba de un punto en donde esto se empieza un punto de origen ¿no es cierto? que en América Latina está caracterizado por la colonización de nuestros territorios ¿no es cierto? por la llegada de Europa a estos territorios porque allí con la colonización de nuestros territorios con la colonización de nuestras culturas y digo en plural porque eran plurales se empieza a construir un modelo civilizatorio único homogéneo para todos igual y para ello se empieza a extraer todos nuestros bienes naturales para ponerlos al servicio del desarrollo industrial de los países centrales ¿no es cierto? y este modelo único y civilizatorio aplanó y silenció todas estas diversidades culturales que hoy están presentes en la ley de educación ambiental que hoy la ley de educación ambiental pide que se tengan en cuenta estas cosmovisiones y estas perspectivas y que por suerte en un tiempo esta parte la visión de estos pueblos originarios de estos pueblos indígenas está siendo tenida en cuenta en un montón de cuestiones y por eso la necesidad de trabajar con miradas de colonizadoras ¿no? con enfoques de colonizadores que puedan deconstruir este proceso de homogeneización de la cultura porque como diría Tijano el problema no es la colonia sino la colonialidad es decir como estas formas de pensar y de hacer nos permearon nos dieron forma y las seguimos reproduciendo incluso hasta el día de hoy cada vez que no deconstruimos ese eurocentrismo ¿no? cada vez que en lugar de preguntarnos qué formas nos queremos dar de desarrollo qué formas de producción nos queremos dar qué formas culturales nos queremos dar qué tipo de educación nos queremos dar hacia el interior de nuestros territorios lo hacemos mirando a Europa ¿no? no porque allá siempre está lo mejor porque allá y también la necesidad de construir este antropocentrismo ¿no? que quizás está más claro en la fotito esta el hombre varón claramente no representa el ser humano el hombre varón en la punta de la pirámide y por debajo la mujer y el resto de los seres vivos ¿no? empezando por los mamíferos último los microorganismos porque son los menos importantes bien es hora de que nos empezamos de que empecemos a que salgamos de este ego ¿no? que salgamos de este individualismo y de este egoísmo y nos empecemos a autopercibir en esta gran trama de vida porque de hecho es lo que sucede más allá de que lo querramos o no es como suceden las cosas dependemos de los demás y de lo demás para vivir y para existir y por eso entonces la propuesta de salir de esta racionalidad técnico y económica y poder construir una ética centrada en la vida centrada en garantizar la reproducción de la vida en este planeta tierra bien y entonces a mi me gusta traer siempre esta definición de Loisa Tres de Solís ella es peruana es una gran referente de la educación ambiental y nos habla de una concepción de ambiente que tiene en cuenta componentes naturales componentes sociales pero también un lugar y un momento determinado ¿no es cierto? no es la misma concepción de ambiente que puedo tener yo hoy por hoy mujer de 40 años urbana y porteña que por ahí la que tenía mi abuela como inmigrante española que llegó y se asentó aquí en la Argentina es decir según el momento histórico y también según la geografía que nos da forma a la subjetividad vamos a tener una mirada distinta y una concepción distinta de lo ambiental ¿no es cierto? y aquí lo ambiental está presentado como un término relacional ¿no es cierto? o sea no es que es esto o es aquello en todo caso ambiente es el resultado es lo que resulta lo que emerge de el tipo de relación que establecen las sociedades con naturaleza y es justamente ese vínculo esa relación la que tenemos que revisar hoy por hoy para poder construir modos de relacionarnos más empáticos modos de relacionarnos colaborativamente como hablaba Nancy nuestra especie nuestra especie evolucionó en una co-evolucionó mejor dicho con el resto de las especies en relaciones de solidaridad y de colaboración conjunta ¿no es cierto? entonces es momento de salir de estas ansias de seguir controlando dominando y disponiendo a nuestro antojo y aquí entonces lo ambiental aparece como constituido por distintas dimensiones ¿no? aparece lo económico lo político lo ecológico lo sociocultural pero también la dimensión ética y espiritual dan forma a lo ambiental y entonces si el ambiente es todo esto si salimos de esta imagen de manual en donde aprendíamos que la naturaleza es un corte en donde yo veo un lago con tres patos y un arbolito y en lo mejor en los casos unos juncos en donde las personas no aparecen en donde no aparecen tampoco las interrelaciones en donde no aparecen los impactos entonces si el ambiente es toda esta complejidad para dar soluciones ambientales estas soluciones deben ser complejas y deben tener en cuenta entonces todas estas variables que aparecen en juego porque si no las soluciones a los problemas ambientales fracasan nunca llegan a buen puerto bien aquí entonces llegamos a la ley de educación ambiental integral que el próximo 3 de junio se cumple un año de su promulgación aquí en nuestro país esta ley que es una ley muy hermosa es una ley que hemos co-construido con muchos actores fundamentalmente con los 24 referentes de educación ambiental del Consejo Federal de Medio Ambiente es decir del Consejo Federal Ambiental de nuestro país estos 24 referentes realizaron aportes así como también realizaron aportes universidades otros sectores y áreas de gobierno así que es una ley que se construyó ya participativamente y establece el derecho a la educación ambiental integral como política pública nacional esta ley termina de concretizar un sueño de todos quienes trabajamos hace décadas en educación ambiental y corona toda una trayectoria de la educación ambiental desde el año 70 hasta esta parte por lo cual es un inmenso orgullo poder coordinar la implementación de esta ley y esta ley está dirigida a todos los niveles y modalidades y ámbitos de la educación esto es central porque en el imaginario no suele hablar de educación y en qué piensa en escuelas pero la educación desborda a las escuelas no solo se dan las escuelas también se dan las universidades pero no solo se dan el sistema educativo formal se hace educación en los comedores en los clubes en los sindicatos con los adultos mayores con los jóvenes se hace educación ambiental en los organismos públicos y para eso entonces tenemos la ley Yolanda no sé si escucharon hablar de la ley Yolanda sí están adheridos bien muy bien claro la ley Yolanda Yolanda Ortiz fue nuestra primera Yolanda Ortiz fue la primera funcionaria pública de toda Latinoamérica a estar al frente de una cartera ambiental o sea después de esto colmo se empiezan a crear se detecta la necesidad de contar en los organismos de Estado con carteras específicas que abordaran en la temática ambiental bueno en Argentina se crea esta primera cartera de ambiente y conducida nada más y nada menos que por una mujer Yolanda Ortiz en honor a ella la ley que garantiza que todos los funcionarios públicos nacionales del poder legislativo judicial y ejecutivo tengan formación y capacitación en temáticas ambientales lleva su nombre es decir en Argentina quienes están a cargo de construir políticas públicas de cualquier índole desde economía desde salud desde desarrollo social desde educación desde el ámbito que sea no podrán a partir de ahora no hacerlo sin tener en cuenta variables ambientales esto es muy importante volviendo a nuestra ley siente además los principios y fundamentos de una educación ambiental de carácter integral y transversal ahora cuando lleguemos a la parte de los principios ya vamos a ver con qué enfoque que se está planteando esta ley propone algunos instrumentos de planificación y también considera ámbitos de participación ciudadana o sea no sólo esta ley fue una ley que se construyó de manera participativa sino que se plantea para su ejecución con participación de toda la comunidad y define a la educación ambiental como un proceso educativo permanente o sea no es para la escuela solamente no es para las niñas solamente y pobrecitos que siempre nos cargamos con la responsabilidad de solucionar los entuertos que les dejamos les adultes es para todos y tiene contenidos temáticos específicos transversales pero el propósito es una formación ciudadana ¿no? crear una ciudadanía ambiental una ciudadanía en la que yo me autoperciba formando parte de esta trama de vida y entonces teniendo en cuenta que mis acciones tienen un impacto ambiental y entonces asumiendo la responsabilidad de cómo puedo transformar mis acciones y busca la sustentabilidad como proyecto social a nosotros en educación ambiental nos gusta hablar de sustentabilidades en plural ¿no? porque no hay una única sustentabilidad así como cada territorio tiene su cultura y su idiosincrasia sus particularidades ecosistémicas y culturales las sustentabilidades también deben ser plurales y la sustentabilidad y la sustentabilidad la sustentabilidad es como esta posibilidad de encontrar este equilibrio entre las distintas dimensiones ¿no? que no sea una un sistema una sociedad una ciudadanía orientada o comandada por la racionalidad económica sino que aparezcan variables de otra índole y entonces también se presenta aquí una ética que promueve una nueva forma de habitar esta casa común esta ética centrada en la vida una ética biofísica que podríamos llamar y hablar de una nueva ética nos plantea un doble desafío un desafío de índole ontológico es decir centrado en la pregunta del ser ¿no? ¿cómo somos los seres humanos? ¿cómo queremos ser los seres humanos? ¿cómo venimos siendo los seres humanos? ¿queremos seguir reproduciendo esto? ¿qué somos? ¿no? este ser centrado en esta tenés provocante ¿no? este ser técnico perdón y un doble desafío porque también es un desafío epistemológico porque así como debemos cambiar nuestros modos de ser y estar en el mundo o como diría Rodolfo Cush el estar siendo también debemos cambiar las formas en las que producimos el conocimiento las formas en las que circulamos el conocimiento las formas en las que consensuamos el conocimiento porque cuando todos nos ponemos de acuerdo con que algo es conocimiento también nos ponemos de acuerdo para decir que es lo que no es conocimiento entonces cuando nos ponemos de acuerdo que se enseña dentro de la academia estamos diciendo que es lo que nos enseña dentro de la academia cuando enseñamos un único modelo de producción altamente dependiente de los insumos arraigado en el monocultivo también nos estamos poniendo de acuerdo con que el modelo agroecológico por ejemplo como podría ser cualquier otro no es un modelo viable entonces bueno esta ley es muy ambiciosa nos plantea muchos desafíos por venir y decía que tiene ciertos instrumentos de planificación estratégica crea dos órganos para la implementación de la ley un órgano de gestión que es la coordinación ejecutiva de la ley y un órgano de consulta que es el consejo consultivo la coordinación ejecutiva de la ley está conformada por representantes de la cartera ambiental la cartera educativa el consejo federal de medio ambiente y el consejo federal de educación es decir los dos consejos federales y las dos carteras nacionales son dos miembros titulares y dos suplentes de cada uno de estos organismos y el consejo consultivo está formado por ocho sectores enumerados en la ley y la cámara y representantes de diputados y senadores de comisiones de educación y de ambiente también y uno de los sectores y por eso está subrayado aquí es el sector universitario entonces esto es un llamado y es una invitación a que se puedan involucrar que el sector universitario tiene y va a tener participación concreta en la implementación de la ley desde el consejo consultivo bien tiene entonces dos órganos de aplicación de la ley y tiene dos herramientas para la implementación de la ley una de las herramientas es la estrategia nacional de educación ambiental integral que construimos con el ministerio de educación con los referentes de COFEMA y con los referentes del consejo federal de educación y que hoy por hoy tenemos una primera versión final que en breve va a estar publicada y para disposición de todos esta estrategia nacional en un primer momento en esta primera versión porque la ley nos pide que año a año actualicemos esta estrategia con los avances que se vayan produciendo a su vez en las estrategias jurisdiccionales de cada uno de los territorios esta primera versión de la estrategia nacional es un marco conceptual político y pedagógico que nos parecía que era necesario establecer para poder decir es desde aquí que estamos pensando esta política pública y la estrategia nacional para la sustentabilidad en las universidades argentinas que es la ANSUA que es la otra herramienta de implementación de la ley y aquí también de nuevo es un llamado a la participación y es una invitación a involucrarse nosotros estamos trabajando en articulación con el SIN con la SPU y también con la red UGAIS la red por la gestión ambiental y la inclusión social es una red de universidades nucleadas con la preocupación ambiental que se acercó al ministerio allí por el 2016 y con quienes venimos trabajando muy articuladamente de hecho esta estrategia está en SUA está tomada tal cual literal de toda esta experiencia y este trabajo que hicimos con la red en relación a cinco ejes y que hoy por hoy también están presentes en la ley y esos ejes son la gestión ambiental en los edificios todo lo que tiene que ver con uso racional de agua energía separación de residuos movilidad sustentable los espacios verdes en las universidades pero también tiene que ver con la formación de los docentes la formación académica con la ambientalización de la currícula con extensión y con investigación es decir la sustentabilidad aplicada en todos estos ejes ¿no? bien y entonces y como hablamos de esta estrategia para las universidades yo aquí traje algunas preguntas para que nos quedemos pensando ¿qué proceso buscamos promover en y desde las universidades? ¿no? las universidades son los lugares en donde producimos el conocimiento nos formamos producimos los perfiles de los futuros profesionales que van a salir al mundo del mañana pero este mundo del mañana es un mundo que ya hoy es crítico que ya hoy está en crisis entonces estamos formando los futuros graduados con capacidades y habilidades para enfrentarse a este mundo a este mundo en crisis ¿qué conversaciones vamos a darnos desde el ámbito académico sobre el ambiente y sobre esta crisis civilizatoria y de conocimiento? ¿qué rol esperamos que tengan las universidades en este escenario en crisis? ¿creemos que deben tener algún rol? bueno ¿cuál debe ser ese rol? ¿hacia dónde queremos orientar a los futuros graduados? ¿cómo deberían ser los edificios de las universidades? ¿qué debería suceder adentro de estos edificios? ¿no? separación de residuos consumo pasional ¿qué tipos de cambios queremos promover desde la formación docente universitaria? ¿y cómo podría ambientalizarse la currícula? ¿no? porque si yo me sigo formando con la misma currícula que dejó fuera lo ambiental y que nunca se ocupó de pensar a lo ambiental bueno difícilmente yo entonces pueda como profesional hacerme cargo de por ejemplo el impacto que va a tener mi ejercicio profesional en la naturaleza bien estas preguntas las dejo picando y si quieren después las conversamos bien ahora ya ya estoy llegando al final decíamos que la ley cuenta con algunos principios y fundamentos que le dan como el eje y el enfoque más conceptual ¿no? el primero de ellos es un abordaje interpretativo y holístico esto de que no podemos seguir pensando al ambiente con una mirada que no tenga en cuenta la complejidad una mirada que no la ponga en diálogo con las demás dimensiones ¿no? no podemos seguir dejando que quienes se ocupan de trabajar las cuestiones ambientales en las escuelas sean los profes de biología tiene que ser el profe de biología tiene que ser la profe de literatura tiene que ser la profe de ciencias sociales la de matemática la de ejercicio de ciudadanía es decir lo ambiental es transversal a todas las disciplinas y a todas las temáticas lo mismo en las universidades no podemos seguir diciendo no podemos seguir diciendo bueno supongo que desde aquí desde ciencias forestales si entienden que sus ejercicios profesionales están vinculados con lo ambiental pero por ejemplo no podemos seguir teniendo graduados en salud que no tengan nada a ver con lo ambiental porque la salud es socioambiental porque hay muchos problemas de salud vinculados a por ejemplo los modelos productivos que llevamos a cabo en los territorios no podemos seguir teniendo graduados en ciencias sociales que no tengan en cuenta a la naturaleza porque aquí entre las ciencias naturales y las ciencias sociales se produjo un divorcio necesitamos que una reconciliación una instancia de mediación necesitamos que las ciencias naturales entiendan a lo social y necesitamos que de las ciencias sociales se entienda lo natural también el respeto y el valor de la biodiversidad ¿no? y aquí hablábamos de que justamente el lema de Estocolmo de este año es lograr un mundo sano en donde todos podamos gozar de una salud no solo social sino también ambiental y que los procesos depredatorios que llevamos a cabo como resultado de los procesos productivos nos terminen repercutiendo directamente el principio de igualdad respeto y justicia y aquí hablamos de las relaciones que llevamos entre nosotres y con la naturaleza ¿no es cierto? ya no podemos seguir sintiéndonos allí en la punta de la pirámide con derecho a disponer a dominar y hacer a nuestro antojo debemos más bien construir nuevos valores bueno no nuevos no son nuevos pero digo debemos recuperar estos valores de colaboración de trabajar en conjunto de que no es estar sobre el otro o lo otro sino junto con ¿no es cierto? es junto con el otro que logramos evolucionar el cuarto el principio de igualdad desde el enfoque de género y aquí la ley nos pide que trabajemos con los enfoques de las corrientes ecofeministas porque difícilmente podamos pensar en una educación ambiental y difícilmente podamos pensar en una sustentabilidad con inequidad de género con violencia sobre las mujeres porque es el mismo sistema patriarcal binario blanco europeo que depredó los territorios y depredó las cuerpas de las mujeres y es este mismo camino que tenemos que desandar ¿no? y ahí uno puede pensar cada una de las problemáticas ambientales las puede atravesar con la perspectiva de género uno puede preguntarse ¿qué pasa con las mujeres y los residuos? por ejemplo ahora que van a venir a hablar las chicas que están sentadas aquí en primera fila ¿no? las recuperadoras urbanas las recicladoras ¿qué pasa con el cambio climático y las mujeres? las mujeres y las niñas representan el 80% de las víctimas de las consecuencias del cambio climático y ocupan prácticamente no ocupan lugares a nivel de los decisores a la hora de tomar decisiones sobre cómo abordar las cuestiones de cambio climático bueno y así uno podría hacer el ejercicio con todas las problemáticas ¿no? podría pensar en bosques podría pensar en agua el reconocimiento de la diversidad cultural y de las culturas de los pueblos indígenas como oportunidad para comprender el mundo y relacionarse con la naturaleza y aquí como les decía lejos de caer en una visión romantizada sobre los pueblos indígenas porque los pueblos indígenas hoy por hoy habitan el mismo sistema que todos nosotros están atravesados por las mismas formas culturales y económicas sí poder tener en cuenta y poner en valor estas otras cosmovisiones que nos preexistían y que nos hablan de otras formas de poder relacionarnos con la naturaleza ¿no? estas cosmovisiones que incluso plantean a la naturaleza como sujeto de derechos no solamente a los seres humanos con derecho a gozar de un ambiente sano sino a la naturaleza misma con derecho a existir en condiciones óptimas y sin degradación y entonces aquí el buen vivir el suma causai o bueno según la lengua en la que se lo nombre nos habla de una una plenitud del ser ¿no? un ser justamente centrado en el ser y en toda esta potencialidad que se despliega y no centrado en el tener ¿no? porque el tener es una de las cosas que hacemos los seres humanos además de tener y además de consumir los seres humanos amamos nos apasionamos conocemos nos relacionamos etcétera también nos habla de la participación y la formación ciudadana esto de poder pensar en procesos educativos integrales que puedan dar forma a este nuevo esta nueva ciudadanía ambiental el cuidado y el patrimonio natural y cultural valorar las identidades culturales y el patrimonio natural y cultural y aquí poder estar bien atentos a todos estos procesos de depredación que generan desigualdad de apropiación desigual de este patrimonio natural que está allí para todos por igual y que entonces uno debe estar bien atento a cuando se producen estos procesos de apropiación desigual y poder trabajarlos desde la educación ambiental la problemática ambiental y los procesos socio históricos aquí la ley nos habla de trabajar con la pedagogía del conflicto nos pide trabajar con los problemas y con los conflictos ambientales es decir una vez que está el problema cómo los sujetos que interactúan en relación a este problema piensan viven y sienten este problema ¿no? porque probablemente para una comunidad lo que se percibe como un problema para un actor no sea un problema y poder entender esto ¿no? que los problemas ambientales no estuvieron desde siempre no nacieron con la existencia misma que fueron generadas por los seres humanos y que por lo tanto son plausibles de ser transformados solucionados y a fin de cuentas evitados ¿no? entonces esto es una invitación al potencial pedagógico que puede tener trabajar sobre las problemáticas ambientales también nos habla de una educación en valores bueno sin duda si tenemos que revisar las formas culturales que nos han dado forma como sociedad también tenemos que revisar estos valores que nos han dado forma ¿no? tan arraigados en el individualismo trabajar también con el pensamiento crítico e innovador ¿no? esta forma de hacer educación ambiental es desde la mirada crítica por el potencial transformador que tiene después interaccionar perdón intervenir en situaciones concretas hablamos de una educación para la acción no es una educación contemplativa ¿no es cierto? uno reflexiona sobre el problema uno comprende el problema pero ¿para qué? para incidir sobre esa realidad y por último el ejercicio ciudadano a un ambiente sano abordado desde un enfoque de derechos hasta aquí el panorama de lo que fue la ley de cómo se piensa la ley contarles que desde Nación venimos trabajando la ley desde los territorios con talleres regionales con talleres provinciales articulamos con las carteras ambientales de las provincias también con las carteras educativas que venimos trabajando codo a codo con el Ministerio de Educación de la Nación que además trabajamos con otros actores sociales como organizaciones de la sociedad civil como municipios como la administración de parques nacionales también y que prontamente esperamos que esté conformado el Consejo Consultivo para poder entonces tener como toda la estructura de la ley ya en funcionamiento bueno agradecerles y no sé Camilo ¿dónde quedó el otro micrófono? ahí ah buenísimo bueno vos lo llevas dale primero un aplauso gracias